¡Hola crocheteros! ¿Cómo están? Mi nombre es Angie. El día de hoy te voy a enseñar esta técnica llamada Instarsia Crochet. Es una técnica que se utiliza para realizar dibujos en crochet, pero la idea es que nos quede el mismo dibujo en la parte de adelante que en la parte de atrás, sin necesidad de llevar el hilo entre el tejido. Es diferente al tapestry, recuerden que el tapestry lo que hacemos es llevar el hilo entre el tejido y cuando son colores muy contrastantes pues se va viendo que el hilo va allí dentro y se nota bastante. Con la técnica Instarsia Crochet vamos a evitar esto, no necesitamos llevar el hilo dentro del tejido y lo que vamos a hacer es conseguir casi casi que el mismo efecto. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Para realizar esta técnica de Instarsia que ya les comenté, la idea es que el dibujo que tenemos estilo tapestry nos quede por lado y lado. Entonces, necesitaremos siempre para trabajar esta técnica un dibujo o un diagrama tapestry o un diagrama de los que se usa para punto de cruz también sirve. Puede ser en cuadritos que ya esté enumerado preferiblemente o lo podemos hacer nosotros mismos así como dice este de forma muy sencilla. Antes de comenzar lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, vamos a analizar nuestro diagrama y vamos a revisar cada una de las filas que tenemos. Recuerden que como vamos a hacer una figura lineal, vamos a estar trabajando de forma lineal, vamos a hacer una fila de ida y una fila de vuelta. Normalmente las filas impares son de derecha a izquierda y las pares de izquierda a derecha. Entonces, vamos a leerlo así en forma zig zag. Hay que tener en cuenta esto porque los cambios de color van a variar dependiendo de esto. Entonces, vamos a analizar cada una de las filas y vamos a tener en cuenta los cambios de color. En la fila número uno, por ejemplo, tenemos un color verde. Tenemos uno, dos, tres, cuatro puntos o cuatro cuadritos, que en este caso voy a tomar un cuadrito por punto, en color verde. Luego tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco en color blanco, luego tres en naranja y luego blanco otra vez. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y para qué analizamos estas filas? Por cada cambio de color debo tener un ovillo. Quiere decir que para este bloque verde voy a tener un ovillo verde. Luego voy a tener este bloque blanco, debo tener un ovillo blanco. Para este bloque naranja debo tener un ovillo naranja. Y al final, como no estamos llevando el hilo, porque de eso se trata la técnica, para este último bloque blanco debo tener otro ovillo aparte blanco. Por eso es necesario, antes de comenzar la labor, analizar cada una de las filas para entender cuántos ovillos voy a necesitar de cada color en cada fila. Y así mismo preparar nuestro material. Entonces, voy a poner el caso de la fila número seis. Tenemos un bloque verde, voy a necesitar uno verde, uno blanco, uno naranja, otro blanco y otro naranja. Esto para tenerlo en cuenta antes de comenzar. Ahora, el material que vamos a utilizar es realmente cualquiera. La técnica se puede usar con trapillo, con hilo, con cualquier material que sea de diferente color, obviamente. Aquí lo que va a variar es cómo vamos a hacer los cambios de color. Para esto tengo acá hilo crochet, hilo macramé, es el que se usa para las mochilas guayu, y tengo una aguja de 4 milímetros acorde al hilo, aunque este es un poco más grueso. Voy a comenzar entonces, aquí me dice el diagrama que tengo 1, 2, 3, 4, 4 puntos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Voy a hacer una cadena base de 18 puntos, todo lo voy a hacer con verde. Bueno, ya adelanté aquí mi base, los primeros puntos bajos, para comenzar ahorita sí con el dibujo que he hecho. Voy a realizar una cadena de subida y a girar la labor para comenzar con la fila número 1 de derecha a izquierda. En esta fila número 1 dice que son 4 puntos en color verde. Estoy trabajando con puntos bajos. Ahora, en el cuarto punto, cuando vamos a trabajar cambio de color, debemos hacer el punto y dejarlo pendiente, porque ya vamos a cambiarlo a color blanco. Lo que vamos a hacer en esta técnica es, siempre, siempre que vamos a cambiar el color, pasamos el hilo con que venimos trabajando hacia la parte de adelante, por debajo del ganchillo. Pasamos el hilo, posteriormente, a que dejamos pendiente el punto, pasamos el hilo, para luego traer el hilo del nuevo color, que en este caso es el blanco, con el cual cierro el punto que dejé pendiente. Apretamos un poco, para que me quede bien ajustado. Y a continuación, continúo, como dice el diagrama, 5 puntos en color blanco. Normalmente. Voy a tomar, a esconder la colita, solamente en un punto, como para que me quede allí fija y que no se me vaya a salir más seguro. Y voy a realizar los 5 puntos en color blanco. Recuerden que el último punto, lo dejamos pendiente, sin cerrar, porque ya vamos a cambiar el color naranja. Entonces, el hilo con que venimos trabajando, que es este blanco, lo pasamos hacia adelante, antes de cerrar el punto. Paso el hilo hacia adelante, lo sostengo, y posteriormente traigo el nuevo color con el cual vamos a trabajar. Con este color naranja, voy a realizar 3 puntos bajos. Apretamos bien. Es importante apretar para que no se vaya a salir el hilo nuevo. Recuerden que el hilo con que veníamos trabajando debe estar adelante. Ahora voy a hacer los 3 puntos que me corresponden en color naranja. Ahora voy a hacer mi último punto naranja. Continúo de la misma forma. Como ven, los hilos me deben ir quedando hacia adelante. Lo dejo pendiente, voy a trabajar ahora con blanco. Paso el hilo naranja hacia adelante, por debajo del gancho, lo sostengo, para que se me quede bien en el sitio. Y voy a traer el color blanco, con el cual voy a terminar los últimos puntos de la fila, que en este caso son 6 puntos. Ajustamos nuevamente. Y trabajo los últimos 6 puntos. Muy asi! Noticias Asiom Ya este es mi último punto, quedó correcto. Esta sería la primera fila, miren que todos los hilos van quedando hacia adelante, que esa es la idea. Ahora vamos a continuar, aquí debo fijarme qué color sigue. Me voy a devolver en la fila 2, de izquierda hacia la derecha, leyendo conforme al diagrama. Entonces seguimos en blanco, o sea que vamos a continuar con el mismo hilo. Subimos con una cadena y nos devolvemos leyendo de izquierda a derecha. No se preocupen por estas colitas que quedan aquí, que luego las vamos a esconder. Voy a realizar los mismos 6 puntos en color blanco. Ahora voy a realizar el último punto en color blanco para hacer el cambio a color naranja. Debemos tener en cuenta siempre en esta segunda vuelta que en el último punto debo cargar sobre el gancho el color con el cual voy a cambiar. Esto empieza a aparecer a partir de la segunda vuelta. Entonces lo cargamos de esta manera para que la labor me quede reversible, es decir, que por ambos lados quede exactamente igual. Lo dejamos pendiente igual como veníamos haciendo en la primera hilera. Paso hacia adelante el color con que vengo trabajando. Y ahora sí, levanto el color naranja que es el que continúo, cierro el último punto blanco y continúo de esta manera. Todos los hilos me van a quedar hacia adelante. Y voy a seguir trabajando los cambios de color de acuerdo al diagrama. Continúo con 3 puntos en color naranja. En el tercer punto debo tener en cuenta que ya voy a cambiar entonces cuando lo voy a ingresar en este momentico, voy a hacerlo despacio, debo cargar el color que sigue por encima del gancho, en la parte de atrás, para que él me suba, de esta forma. Luego de que lo cargo ahora sí, hago la lazada, traigo el hilo, para dejar mi último punto pendiente por cerrar. Apretamos. Cuando ya tengo el punto pendiente, paso hacia adelante el color con el cual estamos trabajando, lo venimos tejiendo. Y ahora sí, levanto nuevamente el color que voy a cambiar para cerrar el punto. De esta manera. Así me van a ir quedando todas las colitas hacia adelante. Voy a continuar con el color blanco y les enseñaré nuevamente el cambio. Es muy fácil, realmente uno se va acostumbrando a manejar el hilo, de tal manera que al finalizar de la labor va a ser muy, muy mecánico esto. Este es mi último punto blanco. Voy a tener en cuenta, cargar el color verde, que es el que voy a cambiar ahora, para que me suba. Lo cargo por detrás, hago la lazada, traigo el blanco, lo paso hacia adelante, igual que hicimos anteriormente, y cierro con el color verde para terminar. Voy a continuar con los puntos verdes, que son cuatro puntos en este caso. Ahora, hay que estar pendientes la fila que sigue, que es la tercera, qué color continúa. De acuerdo con esto, continuamos con un color blanco en la fila número tres. En este caso, entonces, el último punto de esta fila debo cerrarlo con un color blanco. Como ya no voy a usar más este en este lado, puedo tomar uno de estos que tengo acá, lo voy a cortar, para usar este ovillo y continuar en color blanco. Cierro el último punto con blanco, aprieto, levanto con una cadena, doy vuelta a la labor y voy a comenzar la hilera número tres con los puntos en blanco que me piden. Hasta aquí el blanco, ahora voy a cambiar nuevamente a naranja. En el último punto de blanco, tengo en cuenta de cargar el color naranja. Por detrás de la labor, dejo pendiente, nuevamente paso el hilo hacia adelante con el que vengo trabajando, levanto el naranja, cierro para comenzar el diagrama de nuevo con el bloque de color naranja. Básicamente, esta es la técnica. Se puede realizar con puntos bajos. También lo he realizado con puntos altos. Una vez más, miremos aquí, pasamos hacia adelante, cerramos con el nuevo color y seguimos trabajando con el nuevo color. En este caso, son solo tres puntos blancos porque voy a tomar nuevamente un color naranja. Paso adelante, traigo el hilo otra vez, aquí ya no tengo nada por detrás porque no estaba trabajando con el naranja, entonces traigo un nuevo ovillo, cierro y comienzo nuevamente de acuerdo al dibujo con los últimos puntos naranja. Les decía que esta técnica se puede trabajar con puntos bajos, lo he hecho también con puntos altos, pero no lo recomiendo con medios puntos o medias varetas, ya lo ensayé y no queda muy bien. Esto es prácticamente, miren, que está reversible delante y de atrás la misma labor, el mismo dibujo. Bueno, acá ya terminé la muestra, no lo realicé completo como había dibujado el diagrama hasta acá, sino que lo hice más o menos hasta la mitad porque creo que es suficiente. La idea es que vieran cómo se manejan los hilos y los cambios de color. Si ustedes notan, van a quedar bastantes colitas por esconder, en esta técnica pasa eso. Por eso no te recomiendo que si vas a hacer un dibujo demasiado complejo, la uses. Si vas a hacer algo muy complejo, es mejor que lo hagas con tapestry llevando el hilo. Solo me queda esconder las colitas entre el mismo color del tejido. Podemos hacerlo con uno o dos puntos y no va a ser necesario muchísimo más. Esto es todo por el momento. Si te gustó este tutorial, me encantaría que por favor lo compartas, que me regales una manito arriba, que te suscribas a mi canal y active las notificaciones para que no te pierdas muchos más videos. Déjame en los comentarios si ya conocías la técnica o si la conocías con un nombre diferente al cual estoy enseñando yo el día de hoy. Hasta pronto, muchas gracias por verme. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!